Las mancas velas de una fragata rompen en mitad del mar Sostengo un libro de blanca tapa que está medio terminar Con el silencio cubro mi cuerpo, me preparo pa' zarpar Cargo un morral con sandalias viejas y lágrimas pa' cenar Surcando aguas miro a lo lejos el cielo que abandoné Hice mi barca con troncos secos y él dice este papel Soplaba y soplaba con el corazón Que triste gritaba, ¿a dónde vas amor?